¿Es el minado o minería? Pues básicamente es el proceso a través del cual nuevos bitcoins entran en circulación o también el proceso a través del cual de la red de bitcoin confirma nuevas transacciones. Para validar las transacciones o poner nuevos bitcoins en el mercado, los nodos de la red tienen que hacer lo que se llama un proof of work, el modelo proof of work que sigue el bitcoin, básicamente lo que se pide a esos nodos es que resuelvan un complejo problema criptográfico, es decir, gasten mucha CPU en resolver un problema y de ahí el nombre de minado, que al final realizas una tarea dura pero a cambio recibes una recompensa con cierto valor. En la minería después de currar mucho encuentras pepitas de oro, aquí en el bitcoin después de currar mucho encuentras nuevos bitcoins que salen al mercado.